En los sermones de San Vicente Ferrer vemos una situación que puede ser un aviso o profecía de lo que estamos viviendo. Dice, por lo cual la razón y la ira de Dios en el Aquilón, en el Alemania, y será todo este mal extendido de la parte del Aquilón, quiere decir Alemania como se muestra en Jeremías capítulo primero. Por lo cual la razón y la ira de Dios allí descenderá sobre la iglesia, que las oraciones de los santos más le provocarán hazaña que a misericordia, según se muestra en el siguiente capítulo. Cuando llamaren a mí con voz muy grande no los oiré, en tal manera que cuantos santos en el mundo fueron, no podrán deshacer una sola gota de la ira de Dios hasta que el santuario sea purificado, como se demuestra en el siguiente capítulo de Ezequiel por las palabras. Es la sentencia de dicha autoridad y llamo en mis oídos con gran voz diciendo. Llegaron las visitas de la ciudad y cada cual tenía un vaso de muerte en su mano, y cada seis varones venían del camino de la puerta de Arroba que mira hacia el Aquilón, quiere decir de la parte de la Alemania, porque todos traerán en sus manos el vaso de la muerte. Nos queda por ver, dice San Vicente, quién es aquel varón vestido de paños blancos que tenía un saco de escriba colgando de las cinturas o del cinto, el cual señaló con el signo tau a cuantos lloraban y estaban tristes. Este varón será el verdadero papa, a quien perseguirá el anticristo, y estará vestido de blanco por dos motivos, pues por un lado, la blancura significa vejez, pues será muy anciano, siendo sus cabellos y su carne de ese color. Por otro lado, lo segundo tendrá gran castidad, pues será virgen, ya que el color blanco se compara a esta virtud. Pues así, por ser anciano y casto, estará vestido con telas blancas y traerá su saco de escriba que significa la potestad eclesiástica, potestad que tendrá dicho papa y no otro mientras viviere. El saco de escriba está colgado de sus cinturas o de su cinto, pues esto significa su buena conciencia al ser elegido como papa verdadero. Y para que se entienda mejor cómo su saco de escriba significa la potestad eclesiástica allí en su zurrón, encierra también cuatro cosas a saber, las tijeras, el cuchillo, el punzón y las plumas, y en el tintero se ponen dos cosas, algodón y tintas. Pues la segunda profecía ya está aquí declarada, la que trata toda de la caída de la dignidad eclesiástica. Y cuando vieréis cumplir su sentencia, se podrá bien decir que está ya muy cerca del fin del mundo. Aquí pues ahora quien tiene ciencia entienda que no pongo ni determino tiempo alguno ni a un hombro príncipes ni el ídolo que es elegido en el papado como falso, ni al verdadero papa, empero quien tiene oídos para oír y oiga, considere sólo las autoridades, porque a éstas hay que creer y mandar escribir sobre el anticristo oculto que nacerá de la manera que yo arriba he declarado. Bueno, como ven, la descripción que hace de ese verdadero papa frente al anticristo y el ídolo falso, el ídolo falso que se erige en el papado, su primo laí, pues podría ser perfectamente en una situación donde uno es el verdadero y otro es el falso y se expresa el anticristo, ese hombre muy anciano, Benedicto XVI.